Y en nuestro país hay nuevas reglas para tener un celular. Es viernes, de Bitfluencer. Tener un celular ya no solo implica elegir el modelo. Ahora debemos cumplir con algunos requisitos gracias a una iniciativa que se aprobó en el Congreso. Pon atención. El padrón de usuarios de telefonía celular fue creado para recabar información para reducir delitos como la extorsión. Por eso, todos los dueños de una línea móvil en México debemos entregar no solo nuestros datos personales e información de la línea. Y ojo, sí. Justo lo más polémico es que también debemos proporcionar nuestros datos biométricos. Es decir, cualquier tipo de dato que esté asociado a una persona de manera biológica como la huella digital, el iris de los ojos, el tono de la voz o la estructura facial. Esta información es más segura que una contraseña pero también es vulnerable y puede ser robada. Además, para completar el registro debes precisar fecha y hora de la activación de la línea adquirida, nombre completo, número de identificación con fotografía y hasta CURP, domicilio, datos de la compañía y si estás bajo un sistema POS o prepago. ¿Qué pasaría si la base de datos se filtra y llega a las manos equivocadas? Puede venderse en el mercado negro y usarse para suplantar la identidad de alguien y operar fraudes bancarios y hasta electorales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será el encargado del manejo de esta información y no, no es opcional. Aunque las autoridades aún no precisan cómo evitarán que el padrón sea vulnerable, ya establecieron multas para quienes no se sumen a este registro en un plazo máximo de dos años. Las compañías pagarán hasta 90 mil pesos por cada línea no registrada y a los usuarios les cancelarán el servicio. ¿Qué opinas de esto? Soy Rodrigo Gómez, nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. Muchas gracias, Rodrigo, por decirnos así tan contundente y cortito porque no es tan buena idea esta iniciativa. No, no, no.